Saludos, aquí estamos nuevamente para continuar con el estudio del libro de Isaías en donde estamos cubriendo las profecías de los últimos días que incluyen el milenio también hoy vamos a estar estudiando el capítulo 43, todos estos capítulos son excelentes con una información maravillosa que actualmente no se está enseñando por ahí así que aproveche la oportunidad y aprenda lo que Dios dice de cómo será el milenio y cómo será la brega que Dios tendrá en los últimos días con su pueblo y cómo es Dios, quiere conocer a Dios, estudie el libro de Isaías así que le invito a que se una a esta secuencia de estudios en donde estamos cubriendo todos los capítulos que hablan de la profecía de los últimos días en el libro de Isaías, bienvenidos vamos a hablar del capítulo 42, que este capítulo realmente no trae información no trae revelación de los últimos días, pero es un capítulo hermoso en donde se habla del anuncio que Dios da cuando dice que traerá justicia a las naciones cuando envíe a su hijo a la tierra y en este caso cuando envíe a su hijo a la tierra por primera vez para redimir a los hombres esto fue lo que ocurrió en Jerusalén cuando fue crucificado por el mismo pueblo a quien él les hablaba y para ponerlo por luz a las naciones dice Dios para poner a Jesús por luz a las naciones y liberar a los hombres por eso Dios dice a los habitantes de la tierra que se regocijen porque Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres y a través de él se puede alcanzar salvación y vida eterna alcanzar paz, seguridad, sabiduría, ansedumbre, templanza, fe, gozo todos los frutos del Espíritu provistos por Dios a través del Espíritu Santo que fue enviado cuando Jesucristo subió al cielo Dios dice también que los hombres son ciegos y por tal razón son saqueados y pisoteados porque abandonan la protección de Dios al desobedecer a Dios prácticamente eso es lo que dice el capítulo 42 en el capítulo 43 es donde sí encontramos profecías de los últimos días en los primeros ocho versículos lo que se nos dice y es lo que Dios le dice a su pueblo les dice no teman porque él los redimirá y los protegerá y los unirá eso es la palabra que Dios le está dando a su pueblo de Israel cuando Jesucristo venga a la tierra y los resultados de la victoria de Jesucristo traerán unos accesos directos a Dios para alcanzar unas victorias mayores por eso dice que no teman porque él los redimirá y los protegerá y los unirá Dios va a redimir a su pueblo hay un pueblo añadido también en la realidad es lo que la Biblia enseña y los va a proteger y los va a unir los va a reunir de nuevo es parte de lo que Dios está anunciando de lo que ocurrió en el 1948 el 14 de mayo el verso 9 si nos da una información miren como dice congreguense a una todas las naciones cuando ha ocurrido esto en el presente o en el pasado que todas las naciones se han congregado esto no ha ocurrido nunca desde que se formaron las naciones nunca ha ocurrido lo que ha habido es guerra persecución confusión tratar de conquistar al otro es lo que ha habido a través de toda la historia pero ahora dice congreguense a una esto es congreguense unidos todas las naciones y júntense todos los pueblos esto es júntense todos los habitantes de la tierra cuando ocurre esto esto solamente ocurre en milenios cuando Dios estará reinando desde Jerusalén y el pueblo de Dios estará llevando la palabra de Dios el mensaje de Dios a través de toda la tierra por todas las naciones y todos los pueblos ahí es que ocurrirá la congregación y la unión en reunión de todas las naciones y todos los pueblos sobre la paz de la tierra quien de ellos hay que nos de nueva de eso y que nos haga oír las cosas primeras presenten sus testigos y justifíquense oigan y digan verdad quien puede dar testimonio de todo lo ocurrido el pueblo de Dios quien puede testificar de como Dios ha bregado con ese pueblo el mismo pueblo de Dios por lo tanto dice quien de ellos hay que nos de nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primero el pueblo de Dios es quien puede presenten sus testigos hablen los que han tenido la experiencia hablen los que conocen lo que ha ocurrido los que han visto ocularmente lo que ocurrió como Dios los libertó de la persecución de todos los ejércitos de la tierra y Dios los libró ellos mismos vieron preséntense en sus testigos preséntense en ustedes que vieron la mano de Dios cuando los protegió y descendió por el cielo en azufre y consumió a todos los ejércitos de la tierra y los defendió y los libró de la muerte preséntense en los testigos ustedes mismos pueblo de Dios ante quien ante todas las naciones congréguense a una todas las naciones y júntense en todos los pueblos que ahí estará Dios usando a su pueblo llevando su mensaje preséntense en sus testigos y justifíquense oigan y digan escuchen los que están escuchando de las naciones y digan contesten si es cierto o no es cierto lo que está enseñando el pueblo de Dios sobre toda la paz de la tierra a todas las naciones de la tierra digan si es cierto o no digan verdad es Dios demostrando su grande poder y usando a su pueblo como nunca antes el pueblo de Israel predicando a todas las naciones y todos los pueblos testificando de las grandezas que Dios ha hecho con ellos así ocurrirá por primera vez en la historia miren el triunfo grande de Dios ha llevado a su pueblo que era un pueblo reverbo un pueblo terrible un pueblo esclavo un pueblo que lo que hacía era servir en esclavitud los fue transformando y ahora los ha llevado a testificar sobre toda la tierra sobre todas las naciones a todas las naciones y a todos los pueblos quien fue Dios con ellos el Dios todopoderoso se los libró de muchas situaciones que es grande Dios los versos del 10 al 18 dicen que su pueblo es testigo de todo lo que él ha hecho y Dios dice lo que hago yo quien lo estorbará miren ese verso lo que hago yo quien lo estorbará lo que yo me propongo hacer dice Dios quien puede impedirlo quien puede decir no a lo que yo digo si quien puede estorbar lo que yo hago quien puede interrumpir mi obra quien puede cancelar lo que yo establezco quien quien puede destruir estorbar cambiar lo que yo hago nadie nadie gracias a a Dios gracias a él que por él mismo hace todas esas cosas pero el verso 19 dice el complemento a lo anterior que habíamos dicho y en confirmación a lo que dicen de los versos 10 al 18 he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad esto es ríos en los lugares áridos que no se han sembrado ni cultivado Dios hará esto en el establecimiento del comienzo del milenio y durante el milenio Dios hace cosa nueva hay un cambio en la topografía de la tierra hay una transformación en la topografía de la tierra y hay una edificación una reestructuración de la tierra de la topografía de los ríos de las aguas de los yacimientos de agua sobre toda la faz de la tierra y especialmente en Jerusalén otra vez abriré camino en el desierto y ríos en los lugares áridos no cultivados y no cosechados en los terrenos desiertos donde no hay vegetación allí Dios formará ríos y lagos yacimientos de agua que servirán para nutrir la tierra y resurgir nueva vegetación y nuevos frutos para alimentar a los que estén en el milenio porque durante el milenio prácticamente mucha de la actividad que va a haber será agrícola recuerden que va a haber una grande destrucción sobre la faz de la tierra y una grande transformación en la topografía de la tierra cuando dicen un momento dado en apocalipsis toda isla será removida de su lugar va a haber una transformación topográfica de los continentes de las islas de la localización en donde se encuentran las naciones todo eso ocurrirá durante la gran tribulación en los juicios que Dios hará sobre la tierra y va a haber nuevos mares va a haber áreas de mar que ya no serán mar y va a haber áreas que ahora hay tierra en donde va a haber mar eso lo enseña la biblia lo hemos estudiado y lo hemos enseñado en otros videos por eso dice abriré camino en el desierto lo dice abriré camino es que abrirá ríos y el hombre reconstruirá carreteras para llegar a esos lugares que ahora se pueden cultivar Dios hará todo eso en el medio el verso 20 dice las fieras del campo me honrarán estarán contentas comiendo donde antes no podían comer los chacales y los pollos del avestruz porque daré aguas en el desierto ya no tendrán tanto problema buscando agua a esos animalitos ya la tierra va a estar nutrida de ese recurso tan importante para el sostenimiento de la vida humana y de la vida animal y vegetal las fieras del campo me honrarán estarán contentas no hay duda los chacales y los pollos de avestruz porque daré aguas en el desierto ríos en los lugares que no se han cultivado porque no se podían cultivar donde no se ha cosechado porque eran secos para que beba mi pueblo mi escogido y aquí Dios está diciendo que de forma principal lo hará en su pueblo en el territorio de su pueblo pero sabemos que todo esto estará ocurriendo por sobre toda la faz de la tierra Dios lo hace por su pueblo y por todos aquellos que se quieran unir al pueblo de Dios porque la bendición va a ser sobre toda la faz de la tierra ha dicho el Señor fíjense que el verso 21 dice este pueblo he creado para mí al pueblo de Israel pero no lo creó solamente para él porque lo creó para usarlo como su pueblo para proveer la oportunidad a que todos los pueblos a que todas las naciones a que todas las personas que quisieran integrarse al pueblo de Dios lo pudieran hacer así ocurría en la época antes de Cristo después de Cristo sabemos que hay una iglesia que ha sido añadida injertada que ha sido redimida también y ha sido considerada parte del pueblo de Dios este es el pueblo cristiano que está por sobre toda la faz de la tierra que pone un poco celoso a los israelitas si bueno ya eso es problema de ellos nosotros les amamos eso sí le podemos decir y si alguien ora por ustedes es el pueblo cristiano sabemos que ustedes oran mucho por ustedes pero nosotros oramos por otra nación que es algo mayor oramos por nosotros y oramos por ustedes también nosotros de todas las naciones sobre la faz de la tierra estamos orando ahora por ustedes ustedes en el milenio orarán y predicarán a todas las demás naciones vieron cómo va a ser esto vieron todo lo que Dios va a lograr con el pueblo de Dios cómo los va a transformar y que ahora están ellos ahí orgullosos somos nosotros los únicos escogidos también ustedes son los escogidos pero hay unos añadidos también que ustedes no han querido reconocer muchos sí lo han reconocido pero algunos no lo han reconocido todavía pero les amamos y nosotros estamos llevándole la enseñanza a ustedes desde que de que Cristo vino ya a la tierra y que vendrá por segunda vez cuando vaya a defenderlos a ustedes en el valle de Israel y a defenderlos del ataque de todos los ejércitos sobre la faz de la tierra y allí ustedes clamarán y pedirán socorro a Jehová y llegará a Jesucristo y ustedes dirán Dios mío como estábamos equivocados gracias porque nunca te olvidaste de nosotros y ustedes van a experimentar un cambio dentro de ustedes porque Dios lo que está haciendo es una transformación en ustedes demostrando la culpabilidad del enemigo y la grandeza de su poder y que él es veraz y que él es justo y que él es santo y que él es puro y que él da a cada cual lo que le toca por eso le tocará lo que le va a tocar a todos los integrantes del ejército de las tinieblas porque estando delante de la presencia de Dios abandonaron a Dios pero nosotros estando lejos de la presencia de Dios abrimos los ojos y en un momento dado decimos oh Señor perdónanos por todo lo que hemos hecho que no hemos pensado en ti no te hemos buscado perdona nuestros errores nuestros pecados nuestras malas conductas límpianos acéptanos como hijos tuyos y ahí Dios nos hace hijos de él y se olvida de todos los pecados que habíamos cometido y somos nosotros los cristianos pueblo de Dios somos nosotros los cristianos los que más oramos por ustedes nosotros oramos más por ustedes que ustedes mismos por ustedes mismos porque somos más nosotros somos más que ustedes en la verdad eso lo ha hecho Dios Dios es quien hace esas cosas para ponerlos en celo ustedes sí porque ese celo les va a ayudar a hacer reaccionar les va a ayudar a clamar y a pedir a Dios por socorro y nosotros con nuestras oraciones los vamos a cubrir con socorro nosotros vamos a estar con ustedes nosotros somos parte del pueblo de Dios también así que ustedes tranquilos gócense en el Señor que Dios traerá retribución en abundancia tanto para ustedes como para nosotros y no es para ustedes ni para nosotros es para todos los que hayamos sido añadidos como pueblo de Dios porque ya no habrá pueblo de Dios Israel o cristiano no ahora habrá pueblo de Dios los redimidos los que se acercaron a Dios los que simieron los que aceptaron a Jesucristo porque la Biblia dice que hay una sola mediación hay un solo método de cómo alcanzar la salvación y es a través de Jesucristo el único mediador entre Dios y los hombres el que recuperó lo que Adán perdió el que se ofreció como perfecto sacrificio sin pecado entregó su vida como cordero inmolado y se ofreció a sí mismo y nos da acceso de alcanzar perdón porque él venció y ahora nos hace reyes y sacerdotes príncipes en este momento reyes luego conjuntamente con ustedes no hay diferencia entre ustedes y nosotros somos hijos de Dios y ustedes cada vez se van a unir más al corazón de Dios porque Dios lo va a lograr Dios los va a transformar a ustedes Dios de ustedes va a ser una nación poderosa más de lo que son ahora de una nación poderosa en el Espíritu guiados guiados por el Espíritu de Dios a cubrir en enseñanza en predicación en testimonio llevando la palabra de Dios a todas las naciones de la tierra durante el milenio Dios les bendiga les amamos ustedes lo saben les amamos ustedes son celosos y orgullosos es un orgullo bueno porque es el orgullo de que no ustedes son el pueblo de Dios es un orgullo bueno pero hay más que eso hay mucho más que eso vuelvo y leo el verso 21 este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicarán ustedes en el milenio en el milenio el pueblo el pueblo que predicará sobre toda la tierra a todas las naciones es el pueblo de Dios en los versos del 22 al 28 Dios reprende a su pueblo diciéndoles que le pusieron a él la carga de sus pecados y que le fatigaron con sus maldades ustedes lo saben nosotros no nunca nos alegramos de eso nos duele también porque aquí mismo Dios está diciendo que le pusieron carga de pecado sobre sobre su corazón y que le fatigaron que le causaron agotamiento espiritual que aunque Dios no se agota pero ese dolor de del pecado de su pueblo imagínense mi expresión ahora como haría Dios con ese dolor le fatigaron con sus maldades la palabra de Dios no miente Dios habla claro aquí lo está diciendo pusieron sobre Dios la carga de sus pecados fue una carga sobre Dios por su amor imagínense un amor a alguien que le rechaza es duro a quien yo amo me rechaza es duro eso fue lo que ocurrió ustedes lo saben la carga de sus pecados cayó sobre Jehová y le fatigaron con sus maldades pero también les dice y miren que bonito que amor tiene Dios pero también les dice que él borrará todas sus rebeliones por amor a sí mismo porque él mismo los hizo a ustedes él mismo nos ha hecho a nosotros nosotros no nos hicimos a nosotros mismos él nos hizo a nosotros mismos porque le plació porque quiso porque es parte de su juicio contra el enemigo de las almas él borrará sus rebeliones por amor de sí mismo y no se acordará de los pecados que cometieron no se acordará eso no va a existir en el recuerdo del corazón de Dios cuando el pueblo se arrepiente Dios perdona y olvida y olvida los hombres dicen yo perdono pero no olvido que muchos necesitan aprender el hombre puede perdonar y olvidar también así que si usted es de los que dice yo perdono pero no olvido usted todavía necesita aprender algo muy importante porque si usted perdona y no olvida usted no está perdonando y si usted no perdona está en peligro de que no lo perdonen así que quédese con ese pensamiento hay que perdonar y olvidar con esto concluimos el fin del capítulo 43 de los estudios de la profecía de los últimos días incluyendo el milenio si le gustó este video dale like si le gustó este video haga un comentario si le gustó este video y tiene una pregunta escríbala ahí abajo a ver que pregunta puede tener usted Dios le bendiga hasta la próxima